¡Suscríbete al canal! ¡Hola, brother! ¡Qué lindo! Estamos acá en Virreyes, ¿no? En el club de barrio, 8 de octubre. De mi barrio, sí. Y se formó el equipo de las estrellas, el Dream Team, el equipo soñado. Sí, se formó ahí, invitamos a unos par de los pibes que están siempre y la verdad que está quedando muy lindo, la gente lo está re disfrutando, muy piola. Estoy muy contento, estoy muy contento. ¿A dónde voy? Nunca voy solo. Bueno, Nunca voy solo, de alguna manera, fue como esa canción escondida que salió hace muy poquito, el 9 de junio, que se la estaba esperando el lanzamiento de Serotonina. Pero apareció esta canción con el Milo, ¿no? Sí, sí, fue la verdad que un honor para mí tener a Milo, porque es una artista que admiro mucho, la verdad, esta nueva camada que salió ahora. Y nada, me llena orgullo poder tenerlo en el disco y que está acá en mi barrio también y cayó con toda su gente, así que la verdad para mí un placer. Están todos re ranchando en serio, aparte de todo el barrio entero aquí presente, bancando la parada. Estás en silencio, ¿viste? Todos muy educados, muy prolijitos, ¿no? Sí, 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 olvidate. Sí, también está Cachito ahí, la gente del club que también acá tiene mucho respeto y nada, está muy piola. Bueno, y contame quiénes elegirías, porque está buenísimo, sabemos la parte musical y otra cosa es la parte del fútbol, ¿no? Una cosa es, o sea, el CB, nada, San Babi. Se caen. Dame otro, ¿no? Porque apareció también Luquita, Marquitos, o sea, encontramos también... Sí, Marquitos juega, Marquitos juega, Babi también iba a la pizza, Milo también la pisa un montón, el Foco también. No, la verdad que se armó algo muy lindo, algo muy lindo. ¿Qué podemos decirle a la gente del otro lado con tanta expectativa, tantas ganas, si te encontramos en movimiento completamente, mirá, en forma, desatado? En forma, para jugar en la inferior a algún club, si me quieren llamar, ¿verdad? No, la verdad que, nada, que disfruten mucho este lanzamiento, que mucha gente ya lo escuchó por el disco, pero bueno, ahora le vamos a dar un videazo, la verdad, que tiene mucho contenido y nada, hay una expectativa muy alta, la verdad. Siempre y todo que lo reciban con mucho amor y que disfruten la vida, que hay que disfrutarla en la simpleza, 100%. Las cosas simples y las cosas también que vos disfrutás tanto como es estar también arriba del escenario, ¿no? Vos amás cuando te conectás con el público, yo te digo cómo te transformás, es como, guau, ¿qué pasó? Es como, guau, bienvenido. Ya podemos pensar que este año sí te vamos a encontrar nuevamente arriba, ¿no? Full, sí, 100%, ya estamos pensando, sí, shows y toda la gira. Gira, ¿no? Pasaporte al día. Todo, todo. Asepón como tú querías hacer el pasaporte nuevo porque ya estaba, el otro estaba explotado, imagínate, boludo. Sí, sí. Bueno, gracias por invitarnos y dejarnos estar un poquito acá en la intimidad de la grabación de... Nunca voy solo, padre. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.